Hola amigos de youtube, bueno tenemos un nuevo video para ver miren a esta madre como agarra a su hija que se fue al antro para ir a bailar y la agarra sin tazos, en pleno boliche la niña avergonzada, que es de Perú, avergonzada porque la madre la sacó a sin tazos del baile algunas personas defendían el actuar de la madre, castigando a su hija pero algunas personas pueden pensar que es tan mal que le pegue a la niña no sé, ¿tú qué opinas? déjame en los comentarios y sígueme para más videos comparte y suscríbete a mi canal